¿Por qué a las 9 de la noche? A ver, sigue siendo el primero de marzo, ¿no? No, no, eso está claro. Lo que pasa es que los usos y costumbres decían que un discurso iba entre las 11 y las 12 del mediodía. No me hagas que te conteste sobre los usos y costumbres, porque los usos y costumbres de los últimos 20 años, haciendo a las 11 de la mañana, a las 10 o a las 12, más todas las medidas que se tomaron por los usos y costumbres, nos trajeron hasta acá. Lo conozco bien. El mensaje lo va a dar a las 9 de la noche, seguramente va a haber más gente en sus casas que van a escuchar un gran mensaje, el primer mensaje de Javier Milei ante el Congreso como presidente de la Nación. Muy duro, entiendo. ¿Eh? Muy duro. Por eso, ¿tiene idea de algunos ejes del discurso del presidente? Es un informe del Estado, seguramente, en que recibió la Argentina. Cada uno de los ministros seguramente le acercará su parte de lo que hizo hasta ahora. Y obviamente, Javier Milei es fiel a su estilo. Llegó hasta acá de esta manera y va a trabajar para cumplir los objetivos que prometió para llegar hasta acá. No, en eso no hay ni una fisura entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Y lo está haciendo. Hay que ver qué hacen algunos diputados, ¿no? Algunos radicales, ¿no? Algunos de la coalición cívica. ¿Por qué? ¿Qué crees, Pedro? ¿Que no van a ir? Esto, a ver, trato de inferir un poco. ¿No querían al presidente ahí sentado de frente? Sí, pero me parece... Frente a ellos. ¿Ahora no van a ir? Quizá no sean muy dispendiosas sus palabras para algunos diputados. Entonces, quizá algunos se pare y se vayan, no lo sé, ¿eh? Pero puedo intuir que eso puede suceder. Ah, que se vayan. Claro. O sea, que van a ir y se van a levantar y se van a ir. Se me ocurre. Ah, bueno. Se me ocurre. O que se repitan los tosedores de masa, ¿no? Diputados y senadores, porque es una asamblea legislativa, ¿no? Sí, por supuesto. Alguna vez, creo que lo contó Mauricio Macri esto, de que lo trataban... ¿Te acordás que el expresidente de la Nación leía el discurso, no? Que lo trataban de distraer para que pierda el hilo y demás. Bueno, algunos dicen que puede pasar algo parecido. Bueno, ya sucedió con los tosedores. A ver, que el kirchnerismo siempre se ha comportado como una barra brava. Eso no, eso lo conocemos. Son de manual. Tengo un dato, ¿no? Recién estábamos hablando con el pelado Trebuca acerca de lo que va a ser el viernes. Toda la lupa, toda la tensión va a estar en el Congreso de la Nación, en la asamblea legislativa, el discurso del presidente. Que va a ser, reiteramos, a las nueve de la noche, horario central, prime time de la televisión, según el gobierno, para que todo el mundo pueda verlo. Me cuentan que hay una movida muy grande, en estos momentos, en la Cámara de Diputados, para que en el momento de que el presidente haga su discurso, darle la espalda al presidente. Algunos diputados están pensando, si no hacen esto, miren. Se dan vuelta y escuchan de espaldas al presidente. Y les cuento más. Algunos en la casa, también circula en la Cámara de Diputados, que quizás el mensaje del presidente no sería en el recinto. Si no, algunos están pensando en el gobierno armar un escenario en el Salón Azul, montar un escenario en el Salón Azul, y que los senadores y diputados estén ellos en el recinto mirándolo una pantalla, no sé qué historia. No, yo les digo, no todo, puede haber sorpresas todavía. Puede haber sorpresas. El conductor de La Nación Más reveló detalles sobre la apertura de sesiones, en donde se especula el papelón que hará la casta, insultando al presidente después de pedir que se presente en la asamblea. Será uno de los discursos más duros de los últimos tiempos, y no se descarta alguna sorpresa de Milley, que fiel a su estilo puede dejar pendiendo de un hilo a todos los legisladores que solicitaron su presencia en el recinto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!